Un partido donde es matar o morir, ¿no? Se juega prácticamente la vida porque si no gana, pues estaría quedando de fuera. Tiene una posibilidad. Sí, si perdemos obviamente nos vamos a los puestos de abajo, porque todo está muy cerca, todos los equipos están muy cerca, entonces ganando también avanzamos un poco, a lo mejor no mucho, pero capaz si por una serie de resultados por ahí ya nos metemos a los puestos de liguilla que ya entrando ahí, obviamente ya depende de ti, ¿no? Que eso es mucho más fácil y es mucho mejor para nosotros, dependiendo simplemente de uno capaz y ya no puede haber excusas, ya solo dependería de nosotros mismos. Entonces eso es lo que buscamos, tratar de ganar para estar en esos puestos y bueno, obviamente sabemos de que no va a ser fácil, ¿no? Venimos atravesando dos partidos buenos que nos dieron la victoria, la confianza que a lo mejor en partidos anteriores no teníamos, entonces eso es bueno para el equipo, pero sabiendo también de que todavía nos falta mucho, mucho que recuperar de lo que dejamos en los partidos que tuvimos al principio, entonces ahora queda más que ganar todos los puntos que se puedan, de visita también es importante porque obviamente de locales ya nos estamos haciendo valer, valer, entonces me parece que lo importante acá o la clave sería sacar los puntos de visita. Oye, ¿se perdonaría a ustedes como plantilla? Ya no calificaron en torno pasado, fracasaron en la compra para profundizar este título, ¿se perdonarían a ustedes, teléguro, porque la afición o no perdonaría, no calificaron una vez más, fracasarían? ¿Sería fracaso para el grupo? No, hablar de suposiciones, la verdad no quisiera entrar en eso porque son cosas que todavía no pasan, también hablar de una calificación, también no estaría lo correcto hablar de una calificación, lo que sí te estoy diciendo es que si ganamos nos metemos a los puestos de liguilla, entonces tampoco quiere decir que vayamos a calificar estando en los puestos, pero sí te estoy diciendo que de ahí ya dependería simplemente de nosotros, que eso es mucho más fácil para nosotros. Entonces, no sé todavía si alcancemos a calificar, y si sí, también eso te digo, lo importante es acá depender de nosotros mismos, ahorita todavía estamos fuera, lo importante para nosotros es el siguiente partido, desde Pumas, es el partido importante, todavía no pensamos a futuro porque obviamente está difícil la situación, nosotros nos metimos en esta misma situación, entonces ahorita hablar de calificación o no, sería fuera de la realidad, nuestra realidad es que ahorita no estamos ahí en esos puestos, entonces lo primero es tratar de meternos en los primeros ocho y bueno, y ahí hay partir hacia lo que podemos conseguir más adelante. ¿Cómo dice tu participación? Digo, se ha visto que has cambiado, los jugadores fueron estos partidos, ¿a qué crees que fue de bien? No, yo siempre, como lo he dicho, lo he hecho, siempre trato de hacer bien las cosas, ¿no? Capaz a ti te han parecido bien estos partidos y capaz a mí me han parecido mejor los partidos a lo mejor que hemos perdido, es simplemente puntos de vista y yo no me dejo de llevar por el resultado, ¿no? Capaz si dices eso porque se ganaron estos dos partidos que yo jugué, pero tampoco puede ser así, yo siempre trato de cumplir como se me da mi tarea, en los partidos anteriores también trato de hacerlo bien, no sé, yo no soy el mejor crítico sino mi entrenador, si no jugaba, Capaz es por algo, este, y bueno, ahora que me toca jugar, siempre he tratado de hacerlo lo mejor posible, te digo, la verdad siempre, a lo largo de este tiempo en Santos, siempre me, gracias a Dios, me ha ido bien en las veces que me ha tocado jugar, la mayoría de los partidos que yo he jugado, yo los he checado y la mayoría de los partidos yo los he ganado, entonces tengo más porcentaje a favor que en contra, pero eso no quiere decir que si juego bien o mal, entonces eso ya depende de mi entrenador, no, es el mejor juez en eso, él me ve el día a día, sabe si me pone o por qué no me pone y cuando se me ponga yo trato de aprovechar esta situación, no, afortunadamente te digo, los resultados a lo mejor se nos han dado en estos dos partidos, pero también yo no me siento ni titular ni suplente, siempre trato de trabajar el día a día, de ganarme el pan cada día, entonces si se me solicita este domingo, daré mi 100%, más allá de si me salen bien las cosas o no, yo tratar de correr siempre, de cada pelota disputarla, y ya bueno, ya el técnico sabrá si se ven las cosas o no. Oye, hay una muy buena amistad ahí, con la chica, ¿hay alguna apuesta, algo ahí? No, no, hasta ahorita no, no, hemos hablado, hemos platicado, pero apuesta no, todavía no, no me la he hecho ni yo se la he hecho, esperemos de que él me la haga y con gusto se está ahí. Oye, una victoria, ese bus sería un paso importante en busca de la liguilla, ¿no? Sí, te digo, lo primordial es ganar el partido, ¿no? Más allá de, porque es que todavía hablar de liguilla todavía falta mucho el partido, entonces no sería lo correcto decir que todavía estamos calificados o algo así, lo mismo que le comenté a Fancho, entonces, este, lo primero es ganar el partido, ¿no? Ya después sí, obviamente, si se nos acomodan los resultados, bueno, ya pensar en lo que puede conseguir el equipo, ¿no? Si nos metemos en el lugar 8, no dejar, no dejarnos salir de ese lugar 8, sino ir más abajo para así, este, asegurar más adelante a lo mejor estar hablando de una posible calificación, pero ahorita no la tenemos, lo primero es ganar el partido y meternos en los primeros 8, eso es el primer objetivo del equipo, ¿no? ¿Es complicado jugar en la Ciudad de México a las 12 del mediodía o uno ya se adapta con el paso de los años? No, ya a estas alturas me parece que hablar de eso no cabe, ¿no? Todos hemos jugado muchísimas veces ahí, tanto en Toluca, tanto en el Azteca, tanto en muchas plazas que tienen altura, así que esa no es excusa, ¿no? Hemos jugado muchas veces ahí, hemos ganado la última vez, me parece que ganamos ahí, entonces hemos empatado, creo, también un partido antes, una fecha, bueno, un torneo antes, me parece. Entonces, no, no es excusa para nada, ni para ningún jugador, a estas alturas ya estamos en las últimas fechas, entonces, no, no, si perdemos es porque no hicimos las cosas bien, no tiene nada que ver con el horario ni con la altura, muchos equipos han ido y han ganado en Seúl, entonces no es invencible. Obviamente, quisiéramos jugar en otro horario, ¿no? Pero el horario siempre, el de Pumas ha sido ese, entonces no es excusa, tenemos que ir a ganar los tres puntos, ya en el horario que sea. ¿Y qué hay que jugarse de Pumas para el partido? ¿Qué es lo más peligroso que quieren ellos? Pues obviamente ellos han ido de menos a más, empezaron un poco flojos y después tuvieron una seguidilla de partidos muy buenos, entonces de eso es lo que nos tenemos que cuidar, ¿no? De la racha positiva que ellos tienen, de lo mejor el ánimo que también es bueno para ellos, esa confianza a lo mejor que regresó en el equipo, entonces, pero te digo, va a ser un partido bueno porque nosotros también hemos venido de menos a más, hemos apretado en estos últimos partidos, entonces esperamos de que sea un juego muy apretado y muy bien explicado para los dos. Oye, pues hay presión en el equipo por eso que tú comentas, que está en una zona de no calificación, los de arriba quizá ya están un poco más relajados, ¿hay presión en el equipo? La verdad, la había en esta racha negativa que tuvimos, ahora nos acudimos un poco, pero sabiendo que todavía nos falta muchísimo, ¿no?, para conseguir el objetivo que nos trazamos. En su momento lo dijimos y muchos lo dijimos y también se sentía y se veía en el terreno de juego que el equipo estaba presionado, obviamente por la situación en la que vivíamos, pero ahorita obviamente por esos partidos el equipo ha agarrado mucho mayor confianza, entonces hemos hecho las cosas mucho mejor que los anteriores partidos, entonces se nos han dado también los resultados que también habíamos tenido partidos a lo mejor no tan malos que no se nos había dado el resultado porque obviamente los goles no caían, también para los delanteros eso era un poco de presión y ahora los delanteros empiezan a hacer los goles, entonces también es importante que ellos se liberen de esa presión, ahorita ya están un poco más tranquilos que sabemos de que el gol les da muchísimo más confianza, entonces ahora me parece que eso es bueno para nosotros, tener al plantel 100% con esa confianza para afrontar este partido, que sabemos que Pumas allá es fuerte, ha venido, como lo dije, de menos a más, entonces ya ahorita ya presión, me parece que no hay como la de antes, ahora este partido también sirve para sacudirnos al 100% esa presión y enfocarnos a lo que va a ser, lo que viene que es pelear por el boleto a Lilla.